Pero no estás, en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más, te los obligo Que tú me fuiste y no merezco este castillo Soy un loco más, ¿quién no ha tenido? Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Créeme un poco más, te los obligo Que tú me fuiste y no merezco este castillo Soy un loco más, ¿quién no ha tenido? Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido?